Nosotros lo que hemos intentado es separarnos lo más posible. No queríamos hacer un hecho real. Y nos inventamos a una pareja que a priori era una pareja mucho más mayor. Ahora mismo son como cincuentones, como cabreados con la ciudad, cabreados con el sistema. Llevan muchos años juntos, se conocen de sobra, están cómodos en el silencio. Hemos intentado crear una compenetración, un amor y un respeto. Ese amor seguramente es lo único que tienen en un momento dado de la película para poder sobrevivir. Cuanto más fuerte fuera la pareja, más dura iba a ser la historia. Para ambos, cada decisión iba a ser más difícil. Mamá no, soy más despacio, vamos. O sea, expresivo. Los antagonistas de esta película son estos dos hermanos. Dos personas que no han salido de ese pueblo, con todo lo bueno y todo lo malo, supongo que tiene eso, de no haber visto Mundo. Digamos que al principio del guion eran más estancos, como individuos y como pareja. Pero creo que a lo largo de las escrituras y reescrituras hemos logrado individualizarlos más, hacerlos más especiales. Sean es un tipo, siempre le quisimos construir como un tipo con una inteligencia agudísima y un tipo muy despierto, un poco revirado, un poco mal pensado, pero con un sentido del humor muy gracioso, un tipo carismático seguramente y también que impone un respeto barra miedo dentro de su comunidad. Somos cuatro putos gatos. Hostia, si se le dan beconas. Segue España adiante. Te mando a todo María Santísima. Acabarán asociándose un hombre, tío. Tienen una afección a la tierra totalmente distinta que la que tienen Antoine y Olga, que eso es lo que nos gustaba mucho a Isa y a mí, poner en comparación, evidentemente sin juzgar. Tenías que firmar con las eólicas, tú que eres ecologista perdido y yo creo que montar todo el sol en otra parte. El conflicto principal de la película es el conflicto externo que hay allí, entre una pareja que quiere quedarse y vivir esta tierra como si fuera suya, aunque no hubiera nacido allí, y la de otra pareja que cree que eso no es justo. Cada vez que me levanto a las cinco de la mañana con una resaca que tiene en Dios, con la espalda que me duele cojones, me acuerdo de ti. Me gusta pensar que asbestas parece solo una cosa, pero luego acaba siendo muchas más.